¿Cómo revertir eso? Yo creo que, obviamente, tenemos que hacer propuestas en el terreno social adaptadas a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, que esa será nuestra principal bandera. Pero cuando se dice que lo que tenemos que hacer es olvidar que hay un conflicto en Cataluña y demás, yo creo que la izquierda tiene que hablar, claro, y en este terreno también. Entonces, nosotros lo que defendemos es que en Cataluña se solucione un problema político que lleva muchos años y se solucione de forma democrática. Y eso hay que explicarlo y hay que hacer pedagogía, no hay que tener miedo a entrar en ese debate. Nosotros no lo tenemos. En Cataluña hay que solucionar un problema político donde hay millones de personas que defienden el derecho a la autodeterminación de Cataluña y eso hay que darle una salida política. ¿Y nuestra opinión cuál es la salida? Efectivamente, convocar un referéndum con carácter decisivo, o sea, con carácter informal, aplicando las mayorías que haya que ver, como ha ocurrido en otros países y no ha pasado absolutamente nada, como ocurrió en Quebec, como ha pasado en Escocia, aquí en Gran Bretaña, y no ha pasado absolutamente nada, articular los mecanismos para que pueda haber un reflénum de estas características. Y esta debe ser la respuesta que debemos dar la izquierda, no decir, no, es que la lucha... Bueno, sí, las banderas representan a mucha gente. Hemos visto que se acusa del auge del nacionalismo catalán, pero hay que ver la cantidad de nacionalistas españoles que también, ¿no? O sea, no hay más que ver lo que hubo el otro día ahí en Colón, ¿no? Eso era una manifestación del nacionalismo español más rancio, ¿no? O sea, no... Bueno, pues sí, en España hay diferentes naciones, hay nacionalismos, el más grande de ellos es el español, que además tiene un Estado detrás, ¿no? Y luego hay otros que lo reivindican, bueno, nosotros no somos nacionalistas, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que tiene que haber mecanismos democráticos para solucionar los problemas políticos y no judiciales, ¿no? Meter a los líderes independentistas de la cárcel o montarles juicios como el que está teniendo lugar ahora, ¿no? Que se está criticando en toda Europa, además, ¿no? Si no solucionar este problema, mediante procedimientos democráticos, en nuestra opinión, el único es organizar un referéndum y que, bueno, salga lo que salga, sea asumido y ya está, ¿no? O sea, no se puede imponer a la fuerza durante una eternidad a un pueblo pues cuál es el nivel de vinculación que tiene que tener un Estado. Si hay una mayoría, una mayoría sólida y cualificada de ese pueblo que quiere tener su propio Estado, lo debe tener.